Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Yitzel y este es mi primer video. Y hoy estaremos hablando un poco sobre mí y de lo que va a tratar este canal. Bueno, como primer punto, les hablaré un poco de mí. Bueno, mi nombre completo es Yitzel Quistal Fernández Castillo. Tengo 18 años, casi el 26 de octubre de 2004. El mes que viene estaré cumpliendo 19 años. Tengo una mascota. Mi color favorito es el morado, el negro. Pero en la siguiente... A ver si tú no estás notando. Soy fanática de las series asiáticas. También me gusta mucho escuchar música. Y hago deportes. Bueno, solo ejercicio. Bueno, como segundo punto, les hablaré de qué va a tratar este canal. Bueno, en primer lugar va a tratar sobre tips de maquillaje o no sé, un maquillaje de conmigo. Tal vez de recetas de comida, un día completo conmigo. No sé, el chiste es que... El chiste es que aquí no nos vamos a aburrir. Prometo darles un contenido de calidad. Ahorita no será el mejor, pero más adelante iré mejorando con su apoyo. Bueno, por ahora es todo. Espero contar con su apoyo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.